Esperar a que los delincuentes se porten bien no es una estrategia que apliquemos en Guanajuato. Aquí combatimos al crimen con lo más avanzado de la tecnología y con inteligencia policial. Hoy contamos con un sistema de videovigilancia aérea que transmite en tiempo real lo que sucede en las calles. Es imperceptible a simple vista y es indetectable para los radares. Con esta tecnología hemos logrado capturar a los líderes de los grupos criminales. Hoy tenemos la policía estatal mejor pagada de todo el país. Y hemos invertido más de 200 millones de pesos por año para equipar a todas las policías municipales. Tercer informe de gobierno. Aquí sí, trabajamos unidos. Aquí no los soltamos. Aquí sí los metemos a la cárcel. ¡Gracias!